Por segunda ocasión fue detenida la esposa de Nemesio Oseguera, el Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos del ejército y ministeriales federales interceptaron en el norte de Zapopan a Rosalinda N. En cumplimiento a una orden de aprehensión, es señalada como operadora financiera de la organización que encabeza a su marido. Fue en el estacionamiento de una juguetería ubicada sobre la avenida Patria, casi en su cruce con la avenida Guadalupe, donde Rosalinda N. fue detenida. Cerraron la calle porque estaba, se vean un desbarajuste, fueron la calle y los soldados estaban allá, de aquel lado, los demás, pues eran como del ejército pues, pero investigadores pues, de civiles así, pero bien armados. Las autoridades estatales advirtieron que estarían alertas frente a represalias. Tuvimos contacto, todas las áreas de seguridad para hacer un reajuste en el esquema de patrullaje y de vigilancia, pudiendo esperar algún tipo de reacción. La esposa de El Mencho fue internada en el penal federal de Coatlán, Morelos. En su primera detención el 26 de mayo del 2018, Rosalinda fue sorprendida por marinos, también en Zapopan, cuando salía de un centro comercial. Se resuelve el 23 de mayo de la juventud organizada, con el hecho que la ley señala como delito de la juventud organizada, con la finalidad de cometer el delito de operación con recursos de violencia ilícita, se ordena su orden de aprecio. En aquella ocasión le implicaron en una investigación de 73 empresas, sancionadas por el gobierno estadounidense, por actividades de narcotráfico. Después de tres meses, un juez le concedió la libertad, con una fianza de un millón y medio de pesos, para continuar el proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, fuera de prisión. Mientras tanto, su esposo, El Mencho, continúa prófugo de la justicia. Este cartel, el Nuevo Jalisco, es una de las cinco organizaciones criminales más peligrosas transnacionales en la face de la tierra. En México se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos y en la Unión Americana, 10 millones de dólares. Con información de Fernanda Mejía y Agustín Rodríguez. Fuerza Informativa Azteca.